Belinda tendrá que devolver el anillo de compromiso a Nodal, hay un contrato. ¿Verdad? Sobre cómo era aparentemente esta relación inmersa en celos excesivos, condicionamientos, chantajes y el ego de Belinda, haciendo sentir siempre a Cristian que le faltaba mucho para estar a su altura, por lo que él, deslumbrado ante su belleza y ante los encantos de Belinda, bueno, le fue cediendo el poder para que ella empezara a modificarlo todo. Y de pronto, Cristian se vio sometido a los estándares de estilo, de moda y a la clase de Belinda, lo que muchas veces llegó a provocar serios problemas entre ellos, porque él no siempre estaba de acuerdo con la manera en la que Belinda y sus asesores de imagen manejaban las cosas y con lo que muchas veces querían imponerle. Sumado a esto, los gastos excesivos que ella hacía hasta para las cosas más básicas. Pero bueno, de eso hablaremos en otro video, porque hay mucho, mucho que decir. Lo cierto es que el despilfarro y los gastos excesivos de Belinda fueron provocando el descontento de la familia del cantante y del propio Cristian. Mire, una persona que elaboró con ellos ha comentado que cuando Cristian le llegaba a pedir a Belinda que ya no gastara en exceso, ella le decía que pues era la vida a la que ella estaba acostumbrada, a las cosas buenas, a viajar y a vivir sin límites. Así que si a él no le gustaba, bueno, pues que se buscara otra mujer que fuera conformista y sin clase. Al final, cuando Cristian empezó a ponerle freno a los gastos de Beli, a limitar sus tarjetas y a pedirle que ya no usara para todo el jet privado, ella empezó a tener otra actitud con él. Es decir, Cristian la puso a prueba para ver si realmente estaba con él por amor o por amor a lo que él representa, a su fama, al poder, al éxito y a todo su dinero. Así que desilusionado, Cristian decidió poner fin a esta relación tomando por sorpresa a Belinda, que la verdad es que yo creo que nunca se esperó que este jovencito de 23 años, perdidamente enamorado de ella, fuera capaz de dejarla ya con anillo de compromiso entregado y con boda anunciada. Y bueno, a este punto es el que pasaremos a continuación. Y es que Belinda no estaría obligada a devolver el anillo. Claro, esto si no existiera el supuesto contrato que se dice, los abogados de Cristian le habrían entregado a Belinda la misma noche allá en Barcelona después de que él le pidió matrimonio y que ella dijera que sí. Bueno, pues supuestamente en este contrato está especificado bien clarito que en caso de no concretarse el matrimonio, la pieza valuada en casi un millón de dólares, por cierto, aquí hay que aclarar que el anillazo de Beli no cuesta más de tres millones de dólares como mucho se dijo en ese momento, ¿ok? Cuesta alrededor de un millón de dólares, que como sea es un dineral, mi gente. Bueno, pues este acuerdo especifica que el anillito tendría que ser devuelto al cantante y bueno, ante este escándalo monumental y ante el acoso de la prensa que monta guardia afuera de la casa de Belinda para tratar de captarla, ella decidió abandonar la Ciudad de México y hace unas horas fue captada en el aeropuerto capitalino corriendo con reporteros y camarógrafos tras ella. Belinda habría viajado a los Estados Unidos para resolver un tema que tiene por allá con una casa, ¿se acuerdan? La famosa casa que supuestamente Lupillo Rivera le habría regalado, pues esa casa tiene muchos problemas también en este momento y tiene que atenderlos inmediatamente Belinda. Se habla de que posiblemente la venda para de ahí recuperar un poco de dinero y tratar de solucionar los muchos problemas económicos que en este momento tiene y que ahora que ya no está con Cristian Nodal, bueno, pues tendrá que enfrentar y resolver ella sola. Esto es Trending News, noticias que son tendencias. Soy Monique, hasta la próxima.